Música 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 Conte todo el Hicemo, ¿dónde estábamos? No entiendo, ¿dónde está tu casa? El de Gorra, sí Estábamos en... Salta ¿Y qué pasó? ¿Qué había pasado? Me habían echado San Martín de Tucumán Juventud Antonín de Salta Me echaron Saltaban 5 minutos Me fui al túnel No habían echado dos ya Y entra un jugador porque no teníamos más cambio Entra un jugador a atajar Y atajó el penal Lo atajó Y en ese momento que nosotros estábamos en el túnel Salimos a festejar el penal Éramos 2 o 3 jugadores, no me acuerdo bien Y estaba el utilero Que iban ganando, iban empatando Ibamos ganando, iban ganando Y quedábamos punteros Y bueno, el policía mal Y en un tiro me hace, me agarra acá Y me empuja así Yo le hice así, viste Cuando le hago así, le pegué en la boca y le corté Para qué O sea ¿Agradiste la muerte a un oficial? Se armó la O sea, no nos peleamos Pero me quiso agarrar para Vinieron los otros con los escudos Un quilombo, el túnel ¿Terminó ahí o terminaste ahí? No Andá adentro el móvil Andá para adentro, andá para adentro Bueno, me fui adentro del vestuario Terminó el partido, ganamos Yo estaba mal porque no había echado el quilombo este Me clavó la denuncia De policía Y bueno, qué sé yo Era hincha claramente Sí Lo que pasa es que supuestamente en el norte está la Salta-Tucumán Tucumán-Salta Jujuy-Salta Entonces ahí pica Me clavó la denuncia Y yo no pude hacer contradenuncia Nada Obviamente uno Yo ahí tenía 22 años No sabía de eso Pero me clavó la denuncia Le fui a decir Lo tuve frente a frente Me dijo que le había bajado dos dientes Dos dientes Exactamente Decime por qué Está diciendo esto Si está bien No me hablaba Y bueno Estaba la fiscal Estuve ahí en la cancha Haber estado Dos horas Y ahí era cuando me llevaban Me llevaron Siete horas tuve ¿En la comisaría? No Estuve detenido Estuve detenido en un pabellón Porque ahí Ah, con gente Ah, directamente No, aparte Vení para acá vos, arquerino El marginal El arquero marquero No, no, porque supuestamente ahí No sé si era verdad No detienen en las comisaría No demoran Me llevaron Claro, te llevaron demorado Pero directamente Acá te llevaron a la buca Como sucede ahora acá No, y ahora te lleva Sí, no Encausado te llevaban en su momento Claro ¿Por qué sabe tanto de este caso? Bueno, bueno No importa Y antes te llevaron a la buca Claro Y bueno Estuve demorado Me hicieron entrar Me sacaron todo Me revisaron Y bueno Cobraste No cobré No cobré Gracias a Dios Pero ¿Te dio la sensación Que no cobraste Porque era futbolista? Tenía el escudo Estaba con la ropa Concentral Me tuve que dar vuelta La ropa Claro Claro, porque encima Te dejan en salta Con los muchachos Y había habido problema Con los hinchas de juventud Y estaban ahí adentro ¿Sabes cómo pasaban? Los hinchas de juventud Y por suerte Los carceleros Viste que Supuestamente Dicen que hay pica Con la policía Entonces Me atendieron muy bien Me dejaron un rato Con ellos En el lugar Que yo veía Toda la celda Sentadito Me dieron agua De 10 Hasta que me dijeron Un momento Disculpa Pero tenemos que meter En la celda Y bueno Entré a la celda Dos por dos Llena de piojo De pulga Nasco Un hermoso lugar La pasé mal Porque mi mujer Estaba en Tucumán Y claro ¿Cómo le explicás? No, no Ella me llamaba Me llamaba Y salí Habré entrado A las dos y media Salí a las seis y media De la mañana Otra vez No dormí No dormí Fue una locura La verdad Y bueno Me clavó la denuncia ¿Y con la denuncia ¿Qué pasó? Con la denuncia Bueno Yo hablé con Los abogados del gremio A nosotros Y se encargaron Todo ello Lo que sí me llegó Una notificación Al tiempo Al mes A Tucumán A donde yo vivía Que yo se la mandé Al gremio Y de ese día Nunca más O sea ¿Hasta ahora Que van a entrar El policía? Sí, porque lo saqué Y está limpio Sí, no, no No me marcaron No sé si por computadora No me preguntan legales ¿Qué pasa? Algo parecido Del estilo De lo que pasó A Juan Carlos Golave En Santa Fe Con el bombero loco Exactamente Nada más que Juan Can Con toda la presión del mundo La imagen estaba Claro Ahí no había Pero Fue un empujón Que Viste Él me agarró acá Y me empujó para atrás Entonces yo le hice así Sacándole la mano Para sacarle la mano Y se ve que le agarré Dos dientes Dice que le había dejado Y la pasé mal La pasé mal Porque La pasé mal Vos tenés ganas Ya que se va a denunciar Por bajarte dos dientes Ahora te lo vas En serio Ahora hay dos ¿Te compieron más En la cancha O en la cárcel? No, vos sabés que Lo que sí veía pasar Y tenía una ventanita Y veía arriba Que me gritaban ¿Te ha vuelto o no? No, yo estaba sentadito Mira, Mark, no se enteraron Que también yo era vos Lo malo Ni va a pasar Estaba Se ve que en la celda Estaban con el número La 8 Y yo miraba ¿Cuál era la 8? La mía era la 8 ¿Qué quieren que juegue mal El fútbol, Giles? Yo voy al arco ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Me gritaban ¿Qué pasó? Torneo de penales Y decí que me metieron solo Porque entraban Y había celda de 6 Celda de 8 Celda de 4 Celda de 2 Y a mí me metieron solo En ese sentido Dentro de todo lo malo Sí Sí No festejaste nunca más Un penal atajado Por ningún compañero Y dije No me meto más Se lo cancho Nunca más Un poquito ¿Te acordás del partido? Decí igual Salgo de esta Pensé que Y No, bueno El gesto Me acuerdo Sí, me acuerdo Pero que la pasé mal Fue de lo peor Bueno, tenemos La pasé mal